Chileno, chileno de corazón Salta en la barra y dale al tapón ¡A ver, las manos arriba! ¡Muestren que esta es una fiesta! Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la barra y dale al tapón ¡Que Chile va a ser canto! Chileno, chileno, chileno de corazón ¡Vamos, vamos! Salta en la barra y dale al tapón ¡Que Chile va a ser canto! Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la barra y dale al tapón ¡Que Chile va a ser canto! ¡Otra vez! ¡Chileno, chileno, chileno de corazón! Nos faltan solamente 300 millones Y estamos esperando el último cómputo Permítanme presentarles a nuestro próximo invitado Un artista que se ha ganado el corazón del mundo Pero muy especialmente se ha ganado el corazón de los chilenos Un artista que no necesita muchas presentaciones Porque el aplauso brota espontáneo Cuando uno anticipadamente agradece el que esta noche esté aquí Colaborando con la Teletón Esta gran estrella de la canción ¡Marco Antonio Feliz! Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más ese rostro Que nunca haya de olvidar Me dices sinceramente Que me has dejado de amar Descuidado Yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Por siempre me diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó mi canto Y lo perdí Mi perdón Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni por De lo que quiero decir Quisiera Pedirte el beso Que borre los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo veo Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré Yo siempre me diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó mi canto Y lo perdí Antes Antes de que te vayas Antes Muy buenas noches Muchas gracias De todo corazón por invitarme a esta Hermosa causa tan noble, sí señor Gracias Chile por su cariño Yo vengo como una muestra Del agradecimiento que les tengo Por todo su apoyo, por todo su amor Esto es recíproco del alma Gracias a don Francisco por invitarme Un aplauso fuerte por favor para el señor don Francisco, gracias Gracias por acompañarnos Y por estar con nosotros en esta fiesta De la cual tenemos tanto orgullo Con mucha razón, tiene que estar muy orgulloso Muchas gracias a toda la gente que ha colaborado Desde sus casas, desde todo Chile Que nos están viendo, un abrazo Del alma para todos ellos Gracias por todo lo que están haciendo Acuérdense también que es algo muy importante Don Francisco, aquellos que no pueden colaborar Con dinero lo pueden hacer Con algo muy grande que es La oración Gracias por invitarme Gracias a Marco Antonio por estar aquí Un gran aplauso Muchas gracias Para Marco Antonio Solí Que ha dedicado este tiempo Para venir de tan lejos Para nuestra Teletón Gracias ¡Te extraño más que nunca! No sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Y haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Y el frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde está Y no sé dónde estás Si no hubiera sido sería tan feliz Si no hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! Muchas gracias. Vamos a cantar algo movidito con todo el cariño para ustedes Con todo el agradecimiento Venga maestro Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que a tu lado le han hecho vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que en mi has hecho Latido a latido Te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo ¡Ey! 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 Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que a tu lado no han hecho vivir ¡Ey! Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das ¡Ey! Que tanucks Que tan llena de amor que en mi has hecho Y en esta noche no hay más luna La libro a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo ¡Ey! 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 ¡itte! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese aplauso es para Marco Antonio Solís! Marco Antonio, te queremos dar un pequeño recuerdo de los niños del instituto y queremos que, si te puedes quedar un segundito para compartir con nosotros el final del programa. Nosotros aquí tenemos algo pintado por nuestros niños. Quiero que pasen los telefonistas que nos acompañaron, Fernando Solavarrieta. Bárbara Rebolledo, Martín Cárcamo, Sebastián Jiménez, Julián Elfenbein. Marcela Bacareza, Jennifer Warner, Iván Valenzuela, Cristian Briceño, Eduardo Fuentes, Fernando Godoy, Macarena Pizarro, Marcelo Arisméndez, Jorge Eria, Fernando Paus y Cristian Sánchez y el capitán, Iván Bambanza Morano. Más todos los animadores que nos han acompañado estas 27 horas, le vamos a pedir a Marco Antonio Solís que nos acompañe y que pase la tarjeta del último cómputo. 11.804 millones, 425.008. Así como agradecemos a Marco Antonio Solís, queremos agradecer a todos los animadores, a todos los artistas, a Kelly, la niña símbolo, a los productores, a todos los que nos han colaborado durante estas 27 horas. Esta fiesta chilena nos dignifica, hace que cada año nos sentamos mejor. Queremos mantener esta teletona en el alma del pueblo de Chile. Queremos que cada año nos reunamos y nos demos este abrazo fraternal de Arica, Punta Arenas y de Cordillera Mar. Queremos que todos ustedes participen para hacer que esta campaña no tenga fin, que podamos cada día rehabilitar más y más niños y además nosotros sentirnos rehabilitados en esta noche de amor, en esta noche de solidaridad. ¡Buenas noches, Chile! ¡Buenas noches, Chile! Escucha, hermano, la canción de alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza, y el canto amargo de la soledad completa. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, busca la, hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. A la general alegría en AMENT enHmm ISIS, y los hombres volverán a ser hermanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada es más fuerte que el amor que te levantas a ayudar. Sin ti no vamos...